Hola, ¿qué tal? Estamos en la casa de Don Víctor, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre, mamá? Udelia. Dios ha querido que nosotros estemos acá, realmente. Las cosas pasan por algo. Nosotros nos conocíamos y gracias a ti también por habernos avisado. Víctor. Perdón. Lo único que te podemos decir es que confíes y que existe un Dios. Ya es la única esperanza, lo único que nosotros nos puede mantener y seguir adelante. Y aferrarnos a la vida, a seguir que esto nos pasa es por algo. Hay que seguir adelante por la familia. Tú tienes tus hijos, tienes tu esposa, tu esposa está muy triste acá, pero, 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 queremos que esta familia salga adelante. Nunca hay que dejarnos por vencer. Nunca hay que dejarnos, a dejarnos por la adversidad que nos dan. ¿Si? Ya no se me ponga triste, porque tampoco se me va a poner triste. Ya no se me ponga triste. Nosotros vamos a venir, vamos a traerle su colchón. ¿Qué más necesita usted? Vamos a traerle sus ollas, ¿qué más? ¿Qué más necesita? Aproveche dos cositas, dos tres cositas. Espere ese señor, usted no pida. Y ahí es la dueña de acá. Le vamos a traer sus ollas, su colchón, ¿qué más necesita? Ropa para usted, ya también. ¿Usted qué cosa necesita? El día de hoy, la señora Kimberly, que te ha traído para que te entreguen 100 soles. Es para que se ayuden ustedes también Kimberly. Entregale, ¿a quién? ¿A quién es más responsable? ¿Él? Sí. ¿Tú eres responsable? Él. Muchas gracias. A ver, a ver, que vengan los niños. Las niñas, las niñas. A ver, ¿cuál es tu nombre? Laliara. ¿Te gusta? Sí. Gracias. ¿Tú quién, a ver ahí? Ok. ¿Tu nombre? Lady Diana. Lady Diana, tienen el corazón. ¿Cómo se llama esa música? Es de Huancayo. ¿Y su nombre es la música? No me dejes. No me dejes. No me dejes. Para ti, no me dejes. Para su esposa, no me dejes. No me dejes. No me dejes. Muy bien. Gracias. Agradezco al señor de la UNG, sobre todo, gracias por acordarse de acá, de este humilde asentamiento humano, Erwin Cenepa. Agradezco al coronel, sobre todo, realmente, que lo conozco. Pero desde ya, pues, yo le doy mi estimación a él, como un padre, ahora quizás para mí, porque yo, pues, yo no me valgo solo. Y agradezco bastante a todos los que están aquí. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video